bueno amigos aquí andamos en otra noche más de pesca aquí andamos con unos hermanos hoy nos acompañan aquí anda hermano polito mano jose algo hay que compartir con los amigos como están aquí estamos nuevamente en el mar aquí en boston tratando de ver si hacemos unas capturas esperamos en dios que nos dé de su bendición y si agarramos pues ahí se los vamos a poner en el vídeo en el nombre de jesús ahí está amigo miren vele tiene ya su varita ahí lista es solo que se enganche el primero y aquí está la otra varita de hermano jose también él ya la tiene tirada hermano jose es jugar algo que quiera compartir ahí para bajar un ratito sí pero las noches aquí andamos nuevamente de cacería con la expectativa que llevaremos pescado nuevamente ya que hemos hecho buenas hemos agarrado buenos striper y aquí estamos esta noche nuevamente bueno como les decía yo ellos ya tienen sus varas y ahorita voy a hacerla a tirarla la mía miren ve yo le voy a poner tres lumbrices 3 le voy a poner ahí están miren ve estas son las que voy a usar yo ahorita ahorita se la ahorita les muestro como como es que yo hago el como es que yo se las pongo permítanme miren a mí me gusta ponerlo de esta manera miren me pongo la primer lumbriz de la boquita hacia abajo y como son tres las que voy a usar las otras dos la meto de abajo que le salga hacia la boquita y ese es el la técnica que uso yo y a mí me ha funcionado mucho también está así que están bien así queda así que ahorita yo voy a hacer mi lance quiero mandarle un saludito miren ve a los muchachos ya de pt en el cruzadero de la dea el cruzadero quiero mandarle un saludito a a eric a osman y el amigo el diría ya ya y a ever ellos tienen un canal muy bonito así que les mando un saludito desde aquí de boston que dios me los bendiga yo disfruto sus vídeos hacen muy buen contenido así que saluditos a la distancia y bueno como les dije voy a hacer el lance en esta noche y que sea la la voluntad de dios y no va a dar captura y vamos ok ahí tengo hoy quiero hacer algo diferente voy a poner mi bar acá le voy a aflojar el rack y quiero grabarles cuando el pescado se enganche si dios quiere tengamos captura cuando él se enganche va a ser así y eso quiero grabárselo para que vean ustedes ahi ya la tengo lista cuando se oiga le chinidos y quiero grabárselo así que pendiente ahí amigos amigos miren terminando de tirar yo mi bar allá y a escobar ya trae ya trae uno y ya que bendición así que si viene ahí va ahí está amigos miren ve se siente grande está pequeño si va a ver lo podemos sacar por acá mira el otro foco ahí viene amigos ahí bien para allá jalo para aquel lado a ver si no se va a manejar aquí lo sacamos oh está ya está ya está bonito ya este lo puedo lo podemos jalar aquí si si está pequeño ahí anda mire amigos le ayudo a levantarlo no es solo así se lo lleva ahi está mi gente miren el primer striper de esta noche thank you ok amigos miren ese está muy pequeñito ok amigos dice hermano jose que se lo va a llevar entonces lo vamos a dejar así que está el primero de esta noche con la cultura hermano jose y así que seguimos yo aquí estoy pendiente de mi vara se quedó quiero ver quiero ver no me va no me dio más no fijó el que se estuvo ahí oh pero se estuvo ah se fue no ahí está espérate arredemos el hilo ahí anda enrollen ahí vayan enrollando vamos a ver ah yo creo que quedó no no ahí está no se quedó no como va a ser si se quedó si se soltó en el salón tal vez se le mandó y ese animal era grande no se quedó agarra esta cama ahí anda ya creo miren amigos miren esto es lo que les quería mostrar yo miren esto les quería mostrar yo que te grabe Oscar él sabe usted viendo si ahí está ya quiero ver ok mi gente vean está pequeño si va ahí viene amigo a ver si no fue no hombre no no está grande ya está bonito si ahí está no está está afuera si está grandecito ya está grandecito dale tú puedes oh no hombre está grande está grande mami espérame vean mi gente qué animal está grande y ese hay que orillarlo porque como aquí hoy está bien bajito ahí viene oigan ahí anda miren mi gente si pues ese está ese está como de 35 30 ya está cansando ya está cansando ahí está miren mi gente ay cuidado cuidado llévatelo para allá miren mi gente miren mi gente qué belleza no hombre ese está grande ese está como el que usted agarró creo yo será no ya 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 va ahí acostadito miren miren ahí está miren miren ya averiguate averiguate jaja 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 este ya está en la huangoch jaja será jaja jaja vean mi gente jaja 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 ese está igual al que este agarró jaja si está grande tío vean también hasta candillero desde el volta grande tomate un video vean 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 eso mi gente vean eso mi gente miren estamos grandes no hombre 37.40 yo creo que estamos grandes no un poquito así es el versículo que se le fue a por si a ver ahorita lo vamos a investigar y mira no venía diciendo bien venía ah no hombre así como se iba que es como estuvo dando vueltas ahí también ya te va a dar en el hocico ese esta como el que agarro escobaro ah si ni haya ni como acomodarlo ponete un mejor sonrisa lo vamos a medir para salir seguro lo vamos a medir para salir seguro ya esta la bolsa no hombre ese esta pero lo vamos a medir mi gente si no ese tiene ese tiene las 40 vean verá tal vez si aquí esta no me acuerdo a donde vas conejo blas 42 42 42 42 42 mire la belleza no tiene 42 a ver no se y escobar este agarrar una trucha va que esas tienen una fuerza también que ahí esta mi gente tiene 24 24.19 24.19 24.19 que lindo ajá no gracias ok amigos miren ahí tenemos el gran pescado en ese gracias a dios ya esta la segunda captura la primera fue hermano jose y el mío es este el de 42 y como les dije quería que escucharan el sonido del carrete cuando se engancharan miren ve cabe mi mi mano ahí miren ve y se escuchó como yo quería grabárselos que él jalara y que así que ahí está miren ve hermoso stripe así que vamos a seguir perdón por la huya de este avión pero vamos a esteler así que ahí está la captura de esta noche ahorita vamos a a seguir lanzando tal vez sacamos otro como pudieron ver el compañero Oscar pues nos vino a encontrar acá él había decidido que no iba a venir y se vino y aquí está con nosotros así que seguimos en busca de los striper ok amigos ya tengo la mi varita nuevamente ya hice otro tiro y la tengo en la misma posición así que como se lo había dicho al principio me escucharon como sonaba el carrete cuando él jaló verdad yo quería grabar esa parte y se me concedió y saqué esa mi tremenda captura así que ahí estamos esperando esperando otro enganche ahora tenemos al varón Oscar miren ve escobar y hasta allá a mano jose a mano jose se le fue uno grande también se le estrabó pero bueno aquí estamos temprano apenas son como las las 10 van a ser así que saludito para todos los suscriptores nuevos y viejos y seguidores de la página espero les gusten esta clase de videos que lo disfruten aquí andamos compartiendo con los compañeros hermanos en cristo jesús así que saluditos desde boston massachusetts seguimos mi gente amigos amigos miren mano jose ahí viene o no trae uno ahí también ya dice el que es pequeño pero lo que cuenta y vale es que saque uno así se rompe el pez bien ni tan pequeño no ni tan pequeño ah no hombre está pequeño dice sáquelo sáquelo no no sale ahí está muy grande peligroso de revienta sí sí ahí está ya al 100 ya gracias thank you jesus por otro pez más ahí para mano jose él ya dale miren miren cómo se hace ahí el leonero ahí está miren amigos hoy sí se le concedió mano jose contento valdez oh no hombre la medida correcta tiene ahí está vamos a ver ahí gracias jesus ahí está ya tenemos 3 capturas en esta noche miren ver solo va quedando oscarito oscarito ahí está mi gente ahí está mi gente sí no hombre esa te la medida te la vamos a medir oye lo cual la vamos a medir miren ver quieren una foto o no no ah pues si no es suficio ok amigos miren ver ahí está la captura hermano de jose cuánto tiene 28 ah ahí está de 28 pulgadas como pueden ver algo que decir ahí miren polito de los televidentes no solo decir gracias por ver el video y ahí estamos si agarramos otro les dejamos a ver en un ratito ahí está mi gente así que seguimos seguimos miren ve 58 pulgadas ya está bonito oye ese ahí lo puedes dejar ve si ese no pero este es de los brincones este es el dufi ah el dufi va ajá porque se vea mucho amigos ahí viene otro viene otro mi gente es pequeño pero un poco ya más viene otro amigo no pero bien como creo que voy a llamar va yo que tal vez por eso me revientan la cuerda hay otro 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 como dice será que aquí lo puedes sacar tiene bien tragado en este vamos a tuteart en este depende si tiene la medida yo me lo llevo si no ese ya tiene la 28 si está mi gente miren ve la segunda captura de esta noche a ella le digo que la estoy molestándole y listo venido no me ha dado ahí hablamos entonces yo le doy una llamadita mañana y hablamos yo creo que ya esta va a ser la última porque ya nos vamos a ir ya un poco tarde miren esta está como de una 26 25 ahí está amigos amigos y amigas pescadores contentos y felices bueno yo creo que hasta aquí vamos a dejar la pesca esta noche una pesca muy bendecida gracias a dios bendito sea nuestro señor jesús que nos dio esas capturas como pudieron ya no como pudieron ver todos sacamos solo el barón óscar que no pudo tener capturas pero polito jose escobar y yo tuvimos buenas capturas muy buenas y estuvo buena la pesca esta noche así que hasta aquí dejamos la pesca y que dios me los bendiga se cuidan nos vemos hasta un próximo vídeo espero les guste el vídeo si les gusta esta clase de vídeos de pesca denle en like compártanla o se pueden suscribir así que nos vemos hasta una nueva aventura queremos y 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